Cuartos, que van viendo los cuartos, aquí son los cuartos de los hoteles Van viendo aquí las camas Van viendo aquí Ay bendito, yo dije mira que chuberia Esos son los cuartos que uno sube Ahí arriba está de eso, voy a ponerse esto Lo juego Esos son las camas Vean las camas Venimos afuera que están las cosas Un muñequito Vean las camas Vean las camas Vean las camas Aquí estamos en los cuartos Estos son los baños Estos son los toallas Los baños Vean como se ven Vean Estos son los cuartos Estos están quedando 3, 2, 7, 3 2, 3, 7, 3 Vean Estos son los cuartos Estos son los cuartos que estamos ahora Vean Vean las camas Vean que chuberia las camas Esto aquí se ve chuberia las camas Se ve chuberia, verdad Se ve chuberia, verdad Se ve chuberia las camas Vean, vean Vean por aquí, vengan, vengan Vean esto Vengan esto ahí Allá abajo se ve todo Vean La gente Los páginas Por eso aquí Ve, lo mismo que es eso Se vegan por aquí Vamos a bajar para abajo Va bajando Miren, se vengan Deja Se ve a dejar la puerta abierta Este es el número En el que nosotros estamos ahora 2, 7, 3 Ya de acuerdo Nosotros Se ve a dejar la puerta abierta Se ve a dejar la puerta abierta Este es mi cuenta Entramos por P-J Y entramos a los puertos, tenemos un círculo aquí, esos son los pasillos, esos son lindos Vamos a bajar para abajo, a las piscinas, que estamos ahorita Se dice coger hielo, pero no puedo coger hielo, coger hielo aquí, pero aquí es el sol, agua, sol, agua, agua Coger uno a bajar las cadenas, aquí hay que bajar, pues esta es la de eso, vamos a coger aquí el hielo para abajo Este, aquí, estamos aquí en el Hotel Mario, Coco Key, que se llama Coco Key Este, se llama Coco Key, este, es piscina bonita, agua caliente, eso vamos a verlas ahora, vamos para abajo Mi gente, siganme, siganme, vamos a bajar para abajo ahora, estamos bajando el hielo Estamos en uno o dos, empiezo dos, van viendo Vean, 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 voy a enseñar para, enseñarme, oye la amiga para allá ¿Se le enseñe para allá? Bájamela para allá abajo, señor, siganme A seguirme, a ver, vean allá abajo Ya estoy copiado a las agarras ahí Vean, vean, la gente se pone los cuartos aquí La gente se pone los cuartos aquí mismo, vamos por aquí, siganme, 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 siganme por aquí, si esto está bueno, siganme, vamos por aquí, dejamos las agarras de los cuartos arriba, y bajamos para abajo, siganme, siganme, esto es bonito aquí, quedan acá Y vamos para las piscinas ahora, para que vean las piscinas como son las piscinas de arriba, allá adentro Vean, vamos a ver, a ver si le cogemos todo desde aquí Ok, vean para allá arriba, vean, vean, vean A eso nos entramos para los cuartos La entrada para las piscinas, allá Entramos por ahí ya Vamos a entrar por aquí Para hacer la piscina, vamos a seguir Vean El armario El armario